¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a aprender la canción Vuelvo a Casa de Generación 12 Fit Maric City. Esta canción la tenemos en tonalidad de C Mayor y si quieren ver el cover antes de aprenderse el tutorial, vayan, chequen el cover, vean como yo la toco y vienen al tutorial y evidentemente se la aprenden. Ahora, algo muy sencillo, abajo en la descripción les voy a dejar el video para que vayan, lo chequen, lo escuchen y se la aprendan. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal y síganme en Instagram donde subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. No siendo más amigos, vamos ahora sí con el video. Listo amigos, vamos a checar lo que es el tutorial, vamos a checar lo que es el intro. El intro suena de esta manera. Se repite. Listo, el intro si se dan cuenta es súper sencillo, cuerda número 2, traste 5, 4, luego cuerda número 3, traste 3, 4 y volvemos a la cuerda 2, traste 4. Es la primera parte y volvemos aquí y volvemos otra vez, cuerda 2, traste 5, 4, cuerda 2, traste 3, 4, 6 y vamos al traste 4 y se repite. Listo, básicamente ese es el intro, es súper sencillo, pueden usar, yo ahí originalmente estoy usando el micrófono de la mitad. Cierto, entonces importante ahí la reverb y un poquito de delay si se dan cuenta y listo. Listo, luego sigue el precoro, que el precoro suena de esta manera, aquí ya usamos el micrófono, el bridge y suena así. El intro básicamente es eso. Vamos a la cuerda número 3, traste 4, la cuerda número 2 al aire y cuerda número 1, traste 2. Lo repetimos tres veces y luego la cuerda número 3 baja medio tono, ¿cierto? Listo, y volvemos otra vez. Y luego el final colocamos este dedo en la cuerda número 3, traste 4 y las dos cuerdas 1 y 2 al aire. Ese siempre es el precoro, lo único que cambia entre precoro, se puede decir, es que uno es más suave el primero y los demás sí son más power. Luego cuando vamos al primer coro, que es vuelvo a casa, hacemos los acordes de tercera y en este caso hacemos el sí. Luego fa sostenido mayor, sol sostenido menor y mi mayor. Listo, básicamente eso es. ¿Cómo lo hacemos? Cuerda número 5 y cuerda número 2. Aquí, entonces vean. El sí, fa sostenido, las mismas dos cuerdas. Cuando es menor, es así. Y mi mayor. Y aquí volvemos al intro, que ya sabemos cómo es el intro. Luego en esta parte, la estrofa, solo vamos a hacer tres acordes. Ahí entra el cantante de Maverick City. Y en ese caso, entramos con el acorde que hacemos aquí. Que sería cuerda número 3, traste número 4. Y cuerda número 2 al aire. Y cuerda número 1, traste número 2. Luego vamos a un sí mayor en triada, de segunda inversión, que sería esto, que es como posición de re. Acá. Y luego hacemos un mi mayor. En primera inversión. Que sería acá. Listo. Volvemos al precoro. Y en el precoro ya sabemos qué hacíamos, qué es esto. Y eso que ustedes ya saben, que ya lo aprendimos. Y vamos al coro de la canción. Vamos con el coro. El coro suena de esta manera. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Casa de mi padre. Entonces, en este caso es la posición de sí, en segunda inversión. Luego vamos al fa sostenido fundamental, que sería acá. Y luego hacemos esta combinación de sol sostenido. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Pero desde aquí, desde la cuerda número 1, traste 16. Y luego traste 19. Volvemos al coro que sería al sí, pero entonces aquí hacemos una melodía que sería con el mení que lo ponemos. Y lo quitamos. Lo mismo acá. Luego esta nota lo hacemos hacia abajo. Y hacemos lo mismo. Ese básicamente es el coro de toda la canción. ¿Qué es lo único que cambia? Es que en una estamos haciendo repetidas veces. En este caso, como es el segundo coro, el segundo coro va con un nivel intermedio, que es solamente un arpegio. Pero cuando después la canción vaya subiendo, pueden repetirlo. ¿Listo? Eso sería lo ideal. Listo. Cuando va la parte rápida que dice Perdido estaba. Esa parte hay una melodía que hace Y se repite dos veces. Y luego después hace Y nos quedamos ahí básicamente. ¿Cómo sería la primera frase? Cuerda número 2 y cuerda número 1. Aquí traste 11 y traste 12. Y luego aquí traste 9 Y traste 12. Entonces sería Listo. Y luego en la otra melodía sería Este siempre el traste 12 en la cuerda número 2 Y este cambia. Cuerda 1, traste 11. Y luego aquí traste 14 en la cuerda 1. ¿Listo? Básicamente es eso en esa parte. Luego después cuando hace el La guitarra en la cuerda número 2 hace el Si Luego se pasa el Do sostenido que está adelante Y luego después de eso en el coro hace Listo. Y en esa parte es súper sencilla. Cuerda número 2, traste 12. Y cuerda número 1, traste 11. Y luego cuerda 1, traste 11 también. ¿Listo? Y eso es en esa parte. Por eso los invito a que vean el video. Después de eso sigue el coro que ya lo aprendimos. Le suben la intensidad. Y después de esto sigue el intro. Que sería de esta manera. ¿Listo? Y ese se repite. Empieza cuerda número 2, traste 12. Cuerda 1, traste 12. 11. Cuerda 2, traste 11. 12. Y cuerda 1, traste 11. La segunda parte es exactamente igual. Pero en vez de terminar en la cuerda 1, traste 11. Terminamos en la cuerda 2, traste 14. 12. ¿Listo? Ese es el intro. Luego después de eso sigue el wow. Sigue un crescendo. Y es lo mismo que hicimos en el anterior. Que es el... Cuerda 1 y cuerda 2. Aquí en el traste 11 y traste 12. Básicamente es repetir eso. Por eso es importante de que vean el video tutorial. El video cover que yo hice. Que se los dejo en los comentarios y en la descripción. Y ya amigos. Básicamente eso es todo. Espero les haya servido y les haya gustado. Bye. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en todas las redes sociales. Y ya saben que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Para esta canción estoy usando mi... Gretsch. Que ustedes ven aquí. Gracias a mis amigos de Guitarras Custom. Toda la información aquí abajo en la descripción. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.